¿Qué tal amigos? Bienvenidos al nuevo Top 5. En esta ocasión vamos a hablar de cartas que nos frustran. ¿Qué tan seguido plantan un campo bastante bueno? Ese campo que ustedes dicen, el oponente ya la bebió. Bueno, y de repente juegan algunas cartas que nos hacen violar. Así que este es el Top 5 de las cartas que nos joden nuestras juguetes. Número 5. En el número 5 tenemos a los Kaiju, Lava Golem y sus amigos. Estos monstruos que se dedican a sacrificar monstruos del oponente para así joderle sus juguetes. Es una de las cartas más castrosas porque realmente nos cuesta hacer ese campo y se lo quitan demasiado fácil. En el número 4 tenemos a las Huntraps, las Maxi, Effect Veiler, las gemelas Loli que son la Parca y la Ogre nos joden realmente nuestras jugadas. Entonces básicamente es joder nuestro extra deck, joder nuestro campo o frenarnos para no hacerlos jalar más cartas. En el número 3 tenemos a estos hermanos primos gemelos o el mismo guay con diferente pose que son Majestis Fiend y Vanity Fiend. Estos dos monstruos básicamente nos cortan toda la inspiración en las jugadas del deck. Uno nos permite hacer invocaciones especiales y el otro nos permite hacer efectos de monstruos. Número 2. En el número 2 tenemos una nueva carta de Noth. Así es, el primo de Infinity. Esta ranita que básicamente se hace demasiado fácil y en todos los decks que cuando te la vas a topar van a plantar 2 y su Back Row Heavy. Estas ranas realmente son muy difíciles de combatir. Y en el número 1 tenemos esta nueva carta de Noth que es la más rota en mi opinión que sirve de main deck, de side deck y en el momento que la quieras meter. Dimensional Barrier. Dimensional Barrier es una carta demasiado rota que en mi opinión va a estar en la band mix próximamente. Simplemente no te deja jugar y es un turno muerto del oponente porque el oponente puede iniciar mal, solamente setearla y activarla en cualquier momento del turno para frenar tus jugadas y arruinarte tus cosas. Y bueno amigos, este ha sido el top 5 de esta semana. Y díganme, ustedes, ¿cuáles creen que sean las cartas que han faltado en este top? Y recuerden que todas estas cartas mencionadas en el top y más las puedes conseguir aquí en Cobra Kai. No olvides suscribirte y darle like al video si te gustó. Compártelo. Nos vemos.